Toma 3 definitiva de la milonga, hablamos de peronismo revolucionario, dedicado a los compañeros de la tendencia y también a todos los que luchan y consideran al peronismo como el hecho maldito del país burgués, o sea un movimiento nacional. Pensamiento crítico y unidad, como decía el comandante Hugo Chávez, un peronista revolucionario del siglo XXI. Milonga en la menor. Milonga en la menor. Milonga en la menor.